7.16 minutos de la mañana, no es por un cumplir, pero me emociona sobremanera estar al lado aquí en el estudio de Monseñor Jaime Villarruel, obispo de la diócesis de Carupano. Bueno, y me ha traído un regalo muy, muy apetecible, a quien no le alegra un chocolate, un chocolate nuestro, y además con la fama que tiene el chocolate de esos lares. Y Monseñor, es un gusto tenerle por acá porque nos viene a explicar un proyecto hermosísimo que involucra precisamente a este producto nuestro, el cacao venezolano, con un gran fin social. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Un saludo a todos los televidentes y los que están conectados a través de este medio de comunicación. Agradecer también, permitirnos promocionar todo el trabajo que estamos haciendo allá en la península de Paria. Un trabajo, pues, de crear medios de vida en medio de una realidad que sabemos muy difícil, compleja, pero que también la motivación por la cual la diócesis de Carupano lleva adelante esto es porque tenemos que sembrar esperanza, ¿no? El evangelio o la predicación del evangelio tiene implicaciones sociales. Jesucristo no era indiferente a los problemas, a las situaciones de sufrimiento de las personas, y la iglesia tampoco, tiene como centro a la persona humana para impulsar, pues, procesos que lleven a la dignificación de la vida de las personas, que tengan posibilidades, crear oportunidades donde haya menos exclusiones, ¿no? Y en la península de Paria, una de las grandes materias primas es el cacao. Y allí hemos comenzado un proyecto en el año 2018, un proyecto que se llama Caris. La palabra Caris es una palabra griega, viene de Kejaritomene. El ángel Gabriel le dice a la Virgen, llena de gracia, tú eres la Kejaritomene, es decir, la que lleva la plenitud de la gracia. Y en 1498, cuando llegaron los primeros evangelizadores a aquella tierra de Colón en el tercer viaje, cuando vieron aquella tierra tan exuberante, tan hermosa, dijeron es una tierra de gracia. Y hemos querido poner esa expresión, gracia, Caris, pues, el chocolate que estamos impulsando, ¿no? Este proyecto, además, comenzó en el año 2018 con una presentación de un proyecto de una organización internacional en Italia ILA, que es la organización de cooperación italo-latinoamericana, que tiene tres etapas. La primera etapa era la creación de un laboratorio con la dotación de maquinaria, con la formación de personal, pues, para impulsar la transformación del cacao en chocolate. Y luego el trabajo con los productores, de transmitirle conocimiento para que ellos puedan elevar la calidad de la semilla. Y estamos trabajando en una comunidad muy pobre, que se llama Jurupú, hacia el interior de la península, una zona indígena, donde hay también indígenas guarados. Y la tercera etapa es la promoción del chocolate que estamos haciendo, y que ya ha llegado a la Santa Sede, porque los padres sinodales y madres sinodales, la presidencia nos ha solicitado que pudiéramos enviar un lote muy grande para regalárselo a los padres y madres sinodales, al Santo Padre, allá en la Santa Sede, ¿no? De manera que es un proyecto... Señor director, usted puede ir ponchando los chocolates sin necesidad de que yo hable. Perfecto, yo no entiendo. Hace rato usted poncha mientras habla el sacerdote. Adelante. Sí, además, no solamente es un proyecto de impulsar un proceso económico que genere trabajo allá en la península de Paria, sino también es una escuela de formación, CARI, es un laboratorio escuela donde ya hemos formado aproximadamente 200 personas, jóvenes y mujeres, dándoles formación para que ellos aprendan a transformar el cacao en chocolate y luego puedan hacer sus emprendimientos. De manera que este chocolate tiene un componente social. Ahora, hoy en día, esta tarde tendremos la promoción aquí en Caracas, entrando en el mercado de Caracas. Lo vamos a hacer en la terraza de Atelier Casa, ubicada en las Mercedes, a las 5 de la tarde, para impulsar la entrada de este chocolate al mercado aquí en Caracas, que podríamos decir es el mercado más importante que tenemos en Venezuela, donde estamos en alianza con una serie de organizaciones como es el ILA, el Instituto Latinoamericano, la Cámara de Comercio Italiana-Venezolana, Trabajo y Persona, Fundación Cacao San José, Chocolate Franceschi, Carupanada, Roncarupano, etc. Y otras instituciones que nos están apoyando para impulsar esta labor que se está llevando desde la iglesia. Es decir, la iglesia quiere aportar también en la parte económica, en la promoción humana, en el conocimiento, en el talento. Nuestro cacao venezolano es un cacao extraordinario, con unas cualidades extraordinarias. Y creo que la iglesia en Carupano estamos apostando siempre a Venezuela, porque creemos que Venezuela es un país de oportunidades, que en Venezuela hay esperanza, y que es posible que en medio de la realidad que nos toca vivir, no dejarnos vencer por el desánimo, la tristeza o el desaliento, sino que hay que impulsar una economía productiva. Y además creo también que es importante sembrar en las personas esperanza, sembrar esperanzas ciertas y concretas, que la gente pueda ver que es posible levantar nuestra familia con trabajo, con formación, con educación, como está haciendo la iglesia allá en Carupano, no solamente en este aspecto, sino en la labor social, en la labor de salud, en la labor de alimentación, en la formación de jóvenes, que tenemos allá un voluntariado aproximadamente de más de 800 personas, y la gran mayoría, el 80% son jóvenes, que están allí acompañándonos. En un trabajo en aquella península de Paria, pues donde estamos impulsando procesos que siembren esperanza en la nueva Venezuela. Bueno, me quedó un minuto solamente, preguntar dónde consigo este chocolate, si la pregunta se hace desde cualquier parte, y cómo se convierte en resultado de acción social lo que pase al comprar el chocolate. Pero, bueno, ya se agotó el tiempo, casi no pude preguntar rápidamente. Bien, podemos conseguirlo en la Salumeria, la Paraline, Centro Cacao Aeropuerto Internacional, allí se estará promocionando nuestro chocolate, Celilicol Butila Castellana, Cacao de Origen Hacienda La Trinidad, y también por las redes sociales, que tenemos ya establecido. Por otro lado, ¿cuáles son las implicaciones sociales? Vale. Comprar este chocolate, pues significa que estamos aportando para seguir trabajando, para promocionar, pues los indígenas, para promocionar a las personas, para ayudar a las personas a dignificar su vida. ¿Quién administra estos recursos? ¿La iglesia? La iglesia lleva adelante estos recursos. Parte de los recursos que se adquieren a través de la compra del chocolate irán a impulsar trabajos sociales en la diócesis de Carupano. Excelente. Bueno, padre, mucho éxito y aquí estamos de puertas abiertas, incluso cuando usted no pueda venir hasta acá, vía telefónica, vía Zoom, pero vamos a respaldar este gran proyecto. Un fuerte abrazo y que tengan mucho éxito. Gracias, Eduardo, a ti y a toda la familia de Unión Radio. Gracias, Monseñor Jaime Villarroel, obispo de la diócesis de Carupano, hablándonos de este gran proyecto social que involucra de raíz la vocación de una tierra, de su gente, un producto que nos identifica y con un efecto social importante. El chocolate Caris, para quienes nos siguen por radio, se escribe con K-H-A-R y latina S. Regresaremos. ¡Gracias!